Vuelve a caminar por esas calles Donde alguna vez no supo ser aquel que fue Contemplaba el puente iluminado por la luna Allí donde el amor aquella vez Ardieron fuego hasta en su pecho Y se resquebran los sueños Tras la melancolía y el dolor Y de rodillas en la tierra El todopoderoso ruega Que se termine la agonía de su amor Y llorará por aquella vez Que en el amor supo al fin creer Cuando ella le entregó todo su ser La suave brisa sobre la piel Y de sus labios un gusto miel Que nunca más vivió en otro ser Cae la judicia acariciando sus mejillas Y la noche bis se vuelve cruel Vuelve con el viento los recuerdos de los sueños Que en sus ojos se solía ver Y siente como el viejo fuego de la pasión Y de los besos que se apagaron con la lluvia del olvido Sentado en esa vieja piedra Donde el dolor y la condena Se empoderaron de su alma y del destino Y llorará por aquella vez Que en el amor supo al fin creer Cuando ella le entregó todo su ser La suave brisa sobre la piel Y de sus labios un gusto miel Que nunca más hundió en otro ser Sueña a ver sus ojos otra vez Y su pelo caer sobre su piel Y su pelo caer sobre su piel Bajo aquella luna de cristal Y ese beso y una brisa otoña Sueña a ver sus ojos otra vez Y su pelo caer sobre su piel Frente al río su pena sangrará Frente al río su pena sangrará Una lágrima fría regará Sueña a ver sus ojos otra vez Y su pelo caer sobre su piel Bajo aquella luna de cristal Bajo aquella luna de cristal Y ese beso y una brisa otoña Sueña a ver sus ojos otra vez Y su pelo caer sobre su piel Frente al río su pelo caer sobre su piel Frente al río su pena sangrará Una lágrima fría regará Y llorará por aquella vez Que en el amor supo el fin querer Cuando ella le entregó todo su ser La suave brisa sobre la piel Y de sus labios un gusto miel Que nunca más soy yo en otro ser